Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra, gente Y por fin se ha revelado el mejor campeón del juego El top 1 indiscutible absolutamente en cualquier ámbito del juego Por supuesto, estamos hablando de Shibana Shibarita Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, ya sé que muchos diréis antes de nada Eh, Yugo, este campeón ni de lejos es el mejor del juego Debo decir que es mi campeón favorito, ¿vale? Del lore de LOL Así que tenía muchas ganas de que se implementase ya Y después del leak que vimos en el vídeo del evento de ayer Ya lo teníamos clarísimo y por fin ya podemos ver Cuáles son las estadísticas de este campeón, gente Antes de nada vamos a ver las cartas que lo acompañan, ¿vale? Todo lo que se mostró en el día de ayer Y lo que se acaba de mostrar hace un ratito Comencemos con este primer set de cartas Donde tenemos por 2 un 3-2 teniente de la guardia de dragones, ¿vale? No es dragón en sí Pero cuando se invoca, si una carta de dragón es visible Consigo contendiente Por lo tanto tenemos aquí una unidad con bastante value Que en un mazo de dragones Muchas veces, por no decir prácticamente todas Lo vamos a jugar con ese contendiente, gente Por lo que vamos a poder tradear Con unidades relativamente interesantes Gracias a sus 3 de ataque A su lado tenemos otro coste 2 Investigador de WoW Esta, que se trata de un 1-3 También de Demacia, ¿vale? Todas las cartas que estamos viendo en esta imagen son de Demacia Que cuando se invoca Crea un adepto dragón aleatorio en la mano Tenemos en este caso un murete Es un tipo diferente de value Obviamente, dependiendo de los mazos que tengamos delante Nos puede interesar más un coste 2 u otro Inmediatamente a su derecha Sí que tenemos un dragón coste 7 Madre al acecho Se trata de un 6-6 con furia Y vigía, gente Muy importante ese vigía Porque nos va a permitir golpear dos veces Muchos estaréis pensando que tal vez sea la cata más débil De este pack que estamos viendo en la primera imagen Pero ya veréis cuando veamos a Sibana Que es muy importante hacer daño con dragones Por lo tanto, combinada con ella Puede ser una unidad muy interesante Y por último tenemos otra unidad de coste 2, gente Su presión pétrea me parece buenísima Se trata de un 1-3 Todos los hechizos cuestan uno más Quiero entender que si jugamos dos de estos en la mesa Todos los hechizos cuestan dos más Si jugamos tres Todos los hechizos cuestan tres más, gente Por lo que me encanta que tengamos la posibilidad Ya que Demacia mete mucha presión desde la mesa Con esas unidades Tengamos la posibilidad de jugar un mazo controlero Con estas unidades Haciendo que los hechizos, sobre todo del rival Vamos a buscar, evidentemente Aunque son todos Pero ya sabemos que Demacia suele llevar Relativamente poquitos hechizos Pues cuestan uno más, dos más o tres más Me parece una carta súper interesante Continuamos con arena Noxcraya, vale Es el hito de Noxus Carta épica Fin de ronda Tu aliado más fuerte Y el enemigo más débil Se golpean el uno al otro Que también puede combinar realmente muy bien Con esos dragones Porque ya sabemos que si tienen furia A medida que se van comiendo a rivales Se van hinchando más uno, más uno También tenemos tierra abrasada Por tres, hechizo veloz Matamos una unidad dañada O destruimos un hito, vale Me parece súper interesante En sí mismo puede ser una carta Perfectamente anti dragones ¿Por qué no? Vamos a decirlo, vale Los dragones se van hinchando Pero van recibiendo daño Y también en caso de que no tengan unidades dañadas Siempre la podemos utilizar Para destruir un hito Que me parece que van a tener bastante peso A partir de esta próxima actualización Y por último gente Tenemos a la derecha Un coste dos ráfaga Visión aguda Concede más dos más dos A un aliado Y puedo bloquear unidades con ilusión Esta ronda Ojito Muy interesante para Demacia ¿Vale? Porque los que llevéis desde el principio Pues sabréis que hemos pasado temporadas En las que Demacia sufría muchísimo Contra las unidades de ilusión Sí que es cierto Que se las podía comer Con ese contendiente Pero siempre O bien preparando el ataque O en las rondas En las que nos tocase atacar ¿No? Teníamos que esperar ahí Para tradear con esas unidades con ilusión Pues bien Ahora podemos pillar por sorpresa Y bloquear una unidad Con ilusión Bastante gordo además Porque le daremos más dos más dos A nuestro aliado Y esa capacidad De bloquearla De forma inmediata Ráfaga Para que el hechizo se resuelva Sí o sí Y después de esta previa gente Ahora sí que sí Vamos con lo más espectacular Madre mía Qué pedazo de campeón Madre mía Qué pedazo de arte Madre mía Qué pedazo de bonito Todos dragones por todos lados Sí, Vanita Tenemos nuevo campeón gente Dragón Evidentemente Por coste cuatro Un tres cuatro Al atacar Consigue más uno más uno Esta ronda solamente ¿Vale? Tengamos en cuenta Que si preparamos el ataque Tendrá más uno más uno Y al volver a atacar Otro más uno más uno ¿Vale? Así que se ha comido Más dos más dos Esta ronda Interesante Ya veremos que por sí sola No es muy muy poderosa Pero sí que combina muy bien Con todas estas cartas Que hemos visto De curación E incluso con su propio hechizo ¿Vale? Para subir de nivel Tiene que haber visto A dragones aliados Infligir doce O más de daño Aquí entra en juego Ese golpear dos veces Que hemos visto anteriormente Con vigía Y la importancia De causar daño Con dragones A nuestro rival Una vez que se ha mejorado Después de su pedazo De espectacular animación De mejora de campeón Gente Tenemos que por cuatro Es un cuatro cinco Ahora sí que consigue Furia Y cuando ataca Consigue más dos más dos Esta ronda Y crea un ráfaga aérea Fugaz en la mano Ya sabemos que Fugaz quiere decir Que si no lo jugamos Antes de que termine el turno Hasta luego ¿Vale? La ráfaga aérea Se trata de Un hechizo veloz Coste tres Que un aliado Y un enemigo Se golpean Entre sí Y si el aliado Es un dragón Se cura dos al final Por lo tanto Con esto vamos a poder Ir inflando A nuestros dragones Y que recuperen Parte o todo ese daño Que han sufrido Después de que se resuelva El golpeo Asimismo Tenemos que el hechizo De Shibana Es ráfaga De coste tres Se llama Confrontación de Shibana Y otorgamos Contendiente A un aliado Añadimos Shibana A tu mazo Pues como todos Los hechizos de campeón Gente Puede parecer muy caro Para dar contendiente A un aliado Tengamos en cuenta Que es ráfaga Tengamos en cuenta Que es un hechizo de campeón Y tengamos en cuenta Que con esta mecánica De furia Podemos hacer cosas Bastante interesantes No solo inflar A nuestros dragones No solo tradear Las unidades que nos interese Sino también colocar Los bloqueadores del enemigo Para hacerle un letal Pero bueno Seguimos en la parte derecha De la imagen Porque tenemos otro dragón Coste siete Dragón del eclipse ¿Vale? Es un siete cinco Con furia Y tiene dos mecánicas Con amanecer Y con anochecer Con amanecer La siguiente unidad celestial O dragón Que juegues Cuesta dos menos Esto lo vamos a comentar Ahora en profundidad Y con anochecer Crea un adepto dragón Y un adepto celestial Aleatorios En la mano Gente Nos creamos dos unidades En la mano Interesante Si lo hemos jugado Con anochecer Si no ha sido la primera carta Que hemos jugado en ese turno Pero vamos a la parte de amanecer ¿Vale? Si es la primera carta Que jugamos en la ronda La próxima unidad celestial O dragón Que juguemos Cuesta dos menos Si previamente Ya hemos jugado La unidad Que rebaja El coste De los dragones ¿Vale? En una de las rondas iniciales Querría decir Que seríamos capaces De jugar este dragón Del eclipse En una ronda seis ¿Vale? Por un coste rebajado En ronda seis Metemos esto en la mesa Gente Tengamos en cuenta Que mientras Nuestra otra unidad Siga con vida Los dragones Tienen su coste rebajado Tengamos en cuenta Que esto nos rebaja El coste de celestiales O dragones Dos menos Por lo tanto Eso se traduce En que En una ronda siete Perfectamente Podemos meter Un aurelion sol En la mesa Sin necesidad De estar jugando Un mazo ramp ¿Vale? De acumular gemas De maná O podríamos meter A cadregrin el infernal Que lo tenemos también A la derecha Gente Podríamos meter Cosas muy gordas En rondas Más tempranas De lo que sería Buenas combinaciones Creo que se puede venir Con este dragón Del eclipse Así como con el resto De unidades que tenemos De dragones ¿Vale? El siguiente dragón Que ya había comentado Cadregrin el infernal Se trata de por nueve Un nueve seis Con furia Que cuando se invoca Otorga a otros dragones Aliados Más dos Más dos Estén Donde estén ¿Vale? Todos los dragoncitos Ya a partir de jugar A este señor Son más dos Más dos Por lo tanto Cuanto antes juguemos A este señor Antes vamos a empezar A jugar bichacos Y es que Es que Es que me encanta Porque esto me recuerda Muchísimo A un mazo Que jugué yo Muchísimo tiempo For fan En magic ¿Vale? Mazo de dragones Infladitos Y se van a venir Gente Se van a venir Ya os lo voy adelantando Al canal Varios mazos de dragones Si o si ¿Vale? Muy interesante Este Cadregrin ¿Vale? Sobre todo Si lo podemos jugar Antes de tiempo Con ese más dos Más dos Y furia Y por último gente Coste seis Este no es dragón Ya solo faltaría Centinela De la guardia de dragones Cuando se me invoca Si una carta dragón Es visible Prepara el ataque ¿Vale? Se trata De un tres cinco Hay que tener en cuenta Que nos comemos Seis de mana base Para unidades ¿Vale? No es un hechizo Es una unidad Así que A partir de una ronda seis Podremos jugar esto Y preparamos el ataque Siempre y cuando Tengamos dragones visibles Lo cual En un mazo de dragones Va a ocurrir Si o si Es una alternativa Más para preparar el ataque Aparte del propio hechizo De preparar el ataque Tengamos en cuenta Que a veces Las mecánicas De unidades Tienen ventaja Con respecto A los hechizos Ya que una vez Que las hemos invocado ¿Vale? Su mecánica Directamente se resuelve Y en cambio Un hechizo Cuando lo jugamos Siempre nos pueden hacer Algo en respuesta Y que el hechizo No se termine de resolver Son seis de mana Hay que tenerlo en cuenta Pero me parece Desde luego Una muy buena alternativa Para asegurarnos Ese preparar el ataque Poco más que deciros Gente Por si no os ha notado El hype Tengo muchísimas ganas De probar este campeón Desde el lanzamiento Del juego Es más Desde la beta del juego Que lo llevaba esperando Que lo metiesen en Runeterra Así que por mi parte Pues nada más que deciros Que espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Las nuevas cartas El nuevo campeón Si os ha molado el vídeo Por supuesto No olvidéis dejar vuestro like Que lo agradezco infinito Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Como todas las novedades Que van saliendo Y por supuesto Mazos de dragones Y otras cosas Gente No voy a subir solo Mazos de dragones Pero eso va a ser algo 100% seguro En el canal Además Cualquier otra cosa Que me queráis decir ¿Vale? Peticiones Sugerencias Preguntas Como siempre Aquí abajo En la cajita de comentarios O a través de mis directos En Twitch Yugo con tres y Barra baja Tv Donde el día que se lance Todo esto gente Pienso estar Dándole muy fuerte Así que estaréis invitados Ahí a pasaros por Twitch Probando todos los nuevos campeones Y todas las nuevas cartas De este nuevo set Por si no me seguís Todavía en Twitch Para que no se os pase El día que haga directo Gente Lo pondré por mi Twitter También Arroba Yugo Games Con tres y ¿Vale? Donde voy poniendo Todas las cositas Todas las novedades Todas las notificaciones ¿Vale? Así que también podéis Seguirme por allí Dicho todo esto Me voy a despedir Que no quepo de la emoción En mí mismo Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós